Música Abre las hojas del viento mi vida Ponle una montura al río Cabalga y si te da frío te arropas Con la piel de las estrellas De almohada la luna llena mi vida Y de sueño el amor mío y un amapó Nació en Santo Domingo, pero se considera macorizana de corazón Debido a que vivió en San Pedro de Macoriz hasta los 5 años Es madre de María Manuela y hermana de María del Mar y Leslie Ella se caracteriza por su amabilidad, rostro sonriente Y por una gran pasión a los medios de comunicación Y a su servicio a la comunidad En el 1987 se graduó Magna Cum Laude de la Facultad de Derecho de la Universidad Pedro Enrique Sureña A su vez realizó una maestría en Ciencias Políticas en ese mismo año Para el 1985 se inicia en la televisión dominicana como reportera en el programa Buenos Días del canal Reintel Para 1986 conduce junto a Jackie Núñez del Risco, Diario Vivir Y en el 1987 forma su propia productora E ingresa a Color Visión como conductora del programa Hoy Mismo Y como lectora de noticias en Mundo Visión Hoy en día celebra 31 años en los medios de comunicación Y continúa con su senda de éxitos Siempre basado en un enfoque social Su programa televisivo cumple 16 años ininterrumpidos en el aire De igual manera incursionará en la producción de programas de temporadas Que serán disfrutados por el público dominicano De igual modo una producción ejecutiva de una película Y la producción de documentales Todos los años que lleva en los medios de comunicación Han hecho que reasuma su compromiso con el ejercicio de una comunicación responsable De contenido y capaz de generar verdaderos cambios sociales Es un referente para futuras generaciones dentro de la comunicación Sin más preámbulo, damos la bienvenida a nuestra invitada especial de hoy ¡Jadna Tavares! Para mí es un gran placer, un gran honor tener en la otra cara A una profesional que sin lugar a dudas es un ejemplo para todos nosotros Es una de las personas que mejor maneja la palabra en comunicación Eso me lo dijo Jackie, que me enseñó a los dos ¡Cristo! Pero además una gran amiga y hermana de siempre ¡Jadna Tavares! Pero mi madre es santa ¿Y por qué esto no se dio antes? Gracias Eso lo aprendí yo de ti ¡Ay, qué bello, Eury! ¿Y cuándo nos pela que nosotros cogimos el día de hoy? Señor, tu amor viene de lejos En el año 86 86 Yo todavía soy mi primera compañía Pero ese proyecto diario de vivir fue interesante Fue genial Tú sabes que yo estaba hablando con Don Pepín en estos días Me mencionaba eso mismo Y todo el que me habla de ese proyecto Me lo menciona como clase aparte Yo siempre pienso que fue como un proyecto muy avanzado Así es Estaba avanzado en época Así es Yo recuerdo que me dijo que eso iba a ser la universidad para hacer televisión Y así fue Además un equipazo de grandes ligas Para mí era un honor, en serio Hacer los desayunos Estaba Luis Eduardo Tono Con Ramón Colombo Ramón Colombo Tú formabas parte del programa Ramón Núñez también Tú y yo Eramos los productores Exactamente Ramón Núñez estaba ya Yo me contigo Era un equipo bien, bien No, era grandes ligas Cuando tú piensas en Jackie Ahora que no lo tenemos a nuestro lado ¿En qué tú piensas? En calidad En la palabra de aquí Jackie fue una persona irrepetible Yo creo que cada quien ocupa su espacio Nadie lo puede sustituir Así es Pero en la medida en que tú has dejado una huella tan grande En tanta gente Estamos hablando de un ser humano extraordinario O sea Jackie Aún tú no hubieses tenido la oportunidad Y esa gran dicha que yo tuve de estar cerca de él Fue una persona que incidió Y que marcó la vida De todo aquel que estudió comunicación Que ha tenido aspiraciones y del mismo pueblo Así es Con su cultura con sabrosura Transformó la forma de hacer comunicación Claro que sí Definitivamente pienso en calidad Pienso en un gran maestro Él tenía una forma muy particular Y muy didáctica De decir las cosas Y de enseñar A través de su discurso Así es Y siempre quedaba Y fíjate que todavía hoy Y será por los siglos de los siglos Un referente Como decía Jackie Así es Se improvisan las palabras Pero no se improvisan las ideas Así es Esos son estampas Esos son sellos Muy fuertes Así es Y es sinónimo De que se trataba De una persona Un ser humano excepcional ¿Cómo llegas tú a los medios? ¿De la mano de él? ¿O tú ya habías? No Yo llegué a los medios Porque De esas cosas de Dios Que dijo Esto es lo tuyo muchachita Ajá Y bendito el día Yo llevo a los medios Gracias a doña Miriam de Cabral Ok Que se lo voy a agradecer Para siempre Y hubo un primer acercamiento Cuando ella comenzó Hoy mismo en Color Visión Ok Yo no estaba en el país Yo estaba en casa De una prima en Nueva York Y cuando llego Mi mamá dice Mira que Miledy Quería hablar contigo Y hablo con ella No era para que Trabajaras en Televisión Pero no te pude esperar Yo dije En Televisión ¿Yo? Pero dije Ay pudo haber sido chulo Y nada Y quedó Pasaron tres años Seury Yo me había cambiado De carrera Yo hice tres años En Arquitectura Me había cambiado De carrera Y estaba en Derecho Y se va Doña Miledy Para el 7 A Raintel Cuando La guerra de las La guerra de las Se reproductó Buenos días Y de nuevo Vuelve y te llama Recibo esa llamada Mi mamá me llamó Y me dijo Mira Que Miledy Quiera hablar contigo Yo estaba en casa De una amiga Estudiando Uno de los parciales Y fue Mañana a las 7 Te quiero aquí Eso fue en marzo Del 85 Wow Y hasta el sol De hoy Y fue amor A primera vista O sea Yo llegué Ni la más Minimidad de nada A trabajar con Heriberto Rossi Que hace poco Nos juntamos aquí En la oficina Y me dijo Mira Él es tu compañero Camarógrafo Tráeme dos reportajes Wow Que quiero que salgan Al aire hoy Y dije Ajá Pero Y me dijo una cosa Que también me la dijo Freddy Vera Después Y me dijo Si yo te he llamado Y esta es la segunda vez Porque yo sé Que tú lo puedes hacer Y no me dio Más explicaciones Luego aprendí Al lado de ella Me la busqué Me fui para el Museo De Historia y Geografía Claro E hice Como estaba tan cercano El 27 Hice un reportaje De Duarte E hice otro reportaje Y lo está ahí ¿No? Y salieron al aire No te puedo decir Cómo quedaron Pero salieron al aire Y ha sido Mágico Hasta el sol de hoy Ha sido una de las Grandes pasiones De mi vida Genna ¿Cómo tú defines Una familia Y tu familia? Me encanta Esa pregunta Yo creo que una familia Es La célula vital De la sociedad Y yo no lo digo Por usar una impresión Muy repetida Ni muy trillada Es la base Es que todo viene de ahí Es que Como cuando tú Bebes agua En un manantial Que tú sabes Que cuentas con él Todo viene de ahí Todo viene de la siembra Nacemos Como cajitas transparentes Y son los padres Los que se encargan De inculcarte Los valores De De ayudarte A discernir Entre lo que está bien Y lo que no está bien De infundir en ti Ese deseo De echar hacia adelante De que las cosas Hay que ganárselas a pulso Entonces todo te viene De ahí La escuela La educación académica Es un complemento Que yo creo Que hay que ir De la mano Pero lo que recibes En casa Y eso está En ese núcleo Es lo que Te va a ir perfilando Lo que te va a ir Definiendo también Tu personalidad Y lo que te proyectará Como un hombre O como una mujer De bien Y si no recibes La suficiente atención Pues Como una persona Problemática Yo creo que la familia Es además Ese núcleo Con el que Tú sabes que vas a contar Incondicionalmente Siempre Donde Hay sus excepciones Ok Pero donde No hay ningún tipo De condicionamiento Cuando no son excepciones Dejan de ser familia Claro, exactamente No hay ningún tipo De condicionamiento Ni de interés La familia Es el núcleo Donde Te sientes más distendido Y más libre Porque no tienes que pensar En qué te estarán Queriendo decir A propósito de familia Tu familia María Manuela ¿Es una bendición De Dios para ti? Inmensa La más grande La más grande La personita Que me ha hecho sentir Que Ahora sí Yo puedo decir Que yo he vivido Porque ha sido Una bendición En todos los órdenes Y mi niña Me ha dado Lo que yo no tengo vida Con que Podérselo retornar Ni 12 años Ni pagar 12 años Para 53 Pues No Porque los de ahora Los muchachos de ahora Pero yo tengo una nieta De 4 años Que conoce El celular Mío más que yo Claro mi amor Pues ella Que me hace todo Ella Entre ella Y mis compañeros De trabajo Solo que me resuelven La vida con el celular Pero María Manuela Yo nada más digo No te preocupes María Manuela Sabe Me la arregla Y a veces Me hace pasar Ay mamá Por favor Dame Y en 3 minutos Está todo resuelto Así es Pero es una niña Mi niña es un milagro Mi niña es Es hermosa Es maravillosa Me ha enseñado De cosas A Eury Que es tan rico A veces tú piensas Porque Ok También otra expresión Muy trillada Es que los niños No vienen como anual Pero a veces Tú piensas En que Ay Dios mío Lo estaré haciendo bien Tengo que enseñarle Tengo Es muchísimo más Te aseguro Lo que un hijo Es capaz de enseñarte A ti Y de hacerte descubrir De ti mismo Así es Que lo que tú le puedes enseñar ¿Qué es lo que ella más Te ha enseñado? A mí Que yo sabía Que era una mujer Querendona Y siempre he creído Mucho en la fuerza Del amor Pero que yo No sabía Ni jamás Me imaginé Que tenía Una capacidad Tan grande Tan grande Tan grande De amar Incondicionalmente Y de ser capaz De cualquier cosa Por ella Hola Eury Hola Yana Sorpresa Aquí estoy yo La hermana Superpoderosa La hermana ¿Es cierto que tú Trabajas con una hermana tuya? María del Mar Y Leslie Son tus hermanas Y María del Mar Trabaja contigo Sí María del Mar Y yo Y se han podido O sea Porque dice que Sila y yo Tenemos 30 años Trabajando juntos Y 30 años casados Bueno Ya va Ahí tienes O sea Pero es difícil Y con dos hermanos Que siempre son diferentes Porque los hermanos Nunca se parecen Ninguno En nada María del Mar Es un ser muy especial María del Mar Es más que mi hermana Y que la persona Que trabaja conmigo O sea ¿Qué hace ella contigo? Ahora mismo Ella está muy enfocada Porque estamos Haciendo eventos Ok Ella está en la gente Antes estaba con el programa Una entrega incondicional Sí A Vivian A Vivian A Charly A Kelvin Un equipazo Los garajitos Sí Ahí de frente Pero siempre Ella estuvo conmigo En el programa Cuando ella llegó de España Ella vivió 20 y pico de años En España Comenzó conmigo Que no era lo de ella Y le encantó Y me sorprendió Porque María del Mar Llegó a ser productora Diversificarme No tenemos que hablar Entonces Ella y yo nada más Nos miramos los ojos Ya sabe Ya está Si tú dices eso Y sé que para bien Que cualquier cosa que me diga Aunque peleemos Porque peleamos Pero hay una cosa Que lo tenemos muy determinado Podemos pelear Pero primero Que nadie se meta Porque entonces las dos Nos ponemos frente a 15 Y se le ocurre meterse Y segundo Lo tenemos muy separado Esa hermandad Y ese lazo tan fuerte Familiar Nada ni nadie Lo podrá dañar nunca Entonces a los 5 minutos Nos estamos amando Nos estamos besando Nos estamos abrazando Como hermana Así como te oigo a ti Y yo quiero terminar Este segmento Escuchando a María del Mar Ay Dios mío Cómo trabaja Cómo se siente Y se atrevió A hablar en televisión Vamos a ver Trabajar con Yanna Es muy divertido Y realmente es divertido O sea tenemos Muchísimos años trabajando Y es una persona Que respeta Las decisiones De los demás O sea que A veces A veces me dicen No, no, no Yo pienso que no Que debe ser De esta manera Pero cuando tú Le razonas Y le dices El por qué Ella Ella es una persona Que realmente Respeta las decisiones Y que entiende Que sí Que tú puedes tener razón Y si tú no tienes razón Siempre te da una explicación Que a mí me encanta Porque no es No es la persona Que dice No Tajantemente Y no Y es como yo diga Y realmente Nunca hemos sido Jefa Y empleado Siempre hemos sido Hermanas Por sobre todas las cosas Y de hecho Ella dice Que yo soy su jefa Pero Lo dice También Porque sabe Que la amo Profundamente Y que nunca Le voy a decir Una cosa Que no sea Entonces Eso también es bueno Tú tener una persona Que te aterriza Y que te lleva a la realidad Nuestra mejor anécdota Era que íbamos a hacer Pajes de una boda Entonces mi mamá Vivíamos en San Francisco Macorís Y mi mamá Tuvo que venir a la capital Entonces a mí Se me ocurrió La genial idea De cortarle La pollina A lo go-go Que se usaba En esa época Pero claro Yo le llevaba Tres años Y no tenía Ninguna destreza Con la tijera Con lo que Comencé a cortar La pollina Por este lado Y me quedaba Un lado más largo Y otro más corto Y entonces Así a lo go-go A lo go-go Al final Terminó Que no tenía Nada de pollina Y claro Mi mamá Cuando llegó ¿Qué les voy a decir? Casi nos mata Las dos De Yarna Admiro todo Admiro Por sobre todas Las cosas La bellísima Hermana que es Es la hermana Entrañable Adorable La hermana Que todo el mundo Quisiera tener Y es la persona Solidaria Solidaria No sé Cómo le da el tiempo Para ser solidaria Con todo el mundo Porque es solidaria Conmigo Con mi hijo Con mi marido Con todos los sobrinos Y con muchísima gente Que la conoce Del trabajo De todo Y esa es su grandeza Yo siempre le digo A veces me dice Estoy cansada Digo Pero llena de bendiciones O sea que realmente Eso es lo que más admiro El gran ser humano Que es Yarna es exactamente Como ustedes la ven Es así Es más En la vida real Como yo digo Es todavía Más simpática Le encanta bailar Le encanta cantar Le encanta hacer un chiste En el chat Nos manda Nos manda una flor Y nos manda un chiste O sea Realmente es Muy sencilla Es muy abierta Y es muy buena Amiga De sus amigos Un momento Que atesoramos Como hermanas En la parte laboral Fue ese gran día Terminamos Que viva el merengue Que hicimos Que viva el merengue Con presidente Que fue en el malecón Miles y miles Treinta y que se yo Cuantas miles de personas Cuando terminamos Y estábamos las dos En el stage Y nos miramos las dos Y las dos a la vez Nos abrazamos Comenzamos a brincar Y dijimos Como hemos hecho esto Tan grande Tan grande Tan grande Y fue muy divertido Fue algo que Que siempre Siempre lo voy a recordar Siempre lo voy a recordar En la parte personal Miles de momentos Miles de momentos Nosotros somos una piña Somos cada una Madre de nuestros hijos Y yo soy madre También de María Manuela Porque yo no tengo hembras Pero ella también Es madre de Fernando Porque ella no tiene varón O sea Somos siempre Siempre estamos juntas Siempre lo disfrutamos Todos juntas Y siempre Siempre hemos aprendido Y nuestra madre Que ya no está Pero que está aquí Con nosotros Y ella lo sabe Siempre nos enseñó A atesorar La difícil sencillez Son momentos Que son entrañables Que son los que Te marcan tu vida Te quiero Te adoro Eury Gracias Por entrevistar A mi hermanita Ella sabe Que la amo Con todo mi corazón Que Me Me alegro muchísimo De todos sus triunfos Que los comparto Que estoy con ella En los momentos difíciles Y que así será siempre Porque Siempre Para mi Es un privilegio Ser la hermanita De Yanna Tabar Esa es mi hermanita Esa es tu madre Sí Y así mismo es ella Una chistota Que tú vivas Ay yo sí Desde chiquitica ¿No eres una mujer seria? Me encanta Pues yo soy seria Ah Eso no quita Ah ok Una cosa es ser seria Y otra ser amargado Uno dura mucho Lo que hace muchos chistes Dura mucho Me encanta Pero imagínate tú Cuántos años En la de Freddy Vera Dime La gozada que era esa Con ese dream team Yo creo que la vida Hijo Per se te trae cosas Y te trae problemas Inconvenientes Y tú puedes ser Una persona seria Con principios Con valores Pero no amargada O sea vivir Divertirte Sacar el lado bueno Las cosas El lado positivo Y yo sí Me encanta dar sustos Tú no sabes Muchos Ajá Ay sí Hasta mis amigos Maquillistas La vida Y te han dado sustos Tienes un momento Cantidad Sí Por ejemplo Cuando tú estudiabas Derecho Pero tengo sentido El humor ¿Por qué tú estudiaste Derecho? ¿Por qué derecho? No izquierdo Tú sabes que todo el mundo Cuando yo dije Que iba para arquitectura Todo el mundo dijo La abogadita Para arquitectura O sea nadie se lo podía pensar Porque tú vivías Peleando y discutiendo No No peleando y discutiendo Yo era muy soñadora Y lo mío era La justicia Y arreglar el mundo Nunca he tolerado Las injusticias De verdad te lo digo Desde pequeñita Entonces yo siempre Era la defensora Tú era la comunita Yo era la comunita de chiquita Yo sí Yo era cabidita caliente De chiquita Pero siempre era Como la defensora Igual un conflicto En mi casa Siempre yo estaba Defendiendo Y la justicia Y tiene Entonces todo el mundo Se sorprendió Mi papá Ingeniero civil Crecí con regla Y comenzó a dibujo Mi hermana Comenzó arquitectura Y me fui por ahí Que es una carrera muy bonita Pero luego me di cuenta Que lo que más Que no era por ahí No Que lo que más me disfrutaba Era todo el proceso De investigación Antes de hacer el trabajo Me iba bien Pero me iba bien Por responsabilidad Yo pensé Que me iban a ahorcar Cuando yo dije Me voy a cambiar de carrera Y que va Me apoyaron Me cambié Hice mi cinco años De derecho E hice un año De ciencia política Porque me la compensaban Con la tesis Entonces como trabajaba Muchísimo Dije no Un éxito Además que me gusta Es una carrera muy linda ¿Qué prefieres? Estar Defendiendo Personas Causas Justicia social O Hablando por los medios Defendiéndolo de esa manera Eso yo te iba a decir Yo tengo una plataforma Todavía muchísimo más grande Que cualquier tribunal De haber ejercido el derecho El penal Era lo que me gustaba Y yo me acuerdo que Ya en el último año Teníamos que ir A ser abogados de oficio A defender Y me acuerdo que Hubo una vez Que me aplaudieron Y todo Y me apasionaba Me encantaba Pero Luego me di cuenta La comunicación Me fue absorbiendo Con mucha pasión Que es una plataforma Maravillosa Que ahí Quizás en un tribunal La defensa De una persona O de un grupo Determinado Aquí la defensa Es a millones de personas Y cuando tú eres capaz De crear una transformación O de crear una política pública En base a tu insistencia Eso es grandioso Eso es maravilloso Eso te le da un verdadero sentido A la vida ¿Algún momento difícil Complicado Propuesta no clara La situación Que te ha pasado En los medios Siempre a las mujeres Le preguntamos eso Porque a los hombres No le preguntan eso A los hombres Ah no Nosotros pasamos por todas Y sin embargo Lógicamente Quienes provocamos Esas cosas generalmente Son los hombres Mira yo te voy a decir una cosa Si una mujer inteligente Como tú Estás frente a hombres Los hombres Siempre quieren hacerle daño Pero por qué No entiendo Es cuestión del machismo Del machismo De esta sociedad Mira yo hablaba recientemente Con Lisette Selman Que me dio un programa Extraordinario Tremendo Y yo le hacía Esa misma pregunta Yo siempre he dicho Que yo creo que la gente Sabe con quien se mete Pero no porque tú Te creas más que otro Y ella me dijo Una expresión Que doña Tatica Le decía Que es muy cierto La mujer es el freno O es el acelerador Es verdad Oye que buena Mira me ha encantado Y se lo dije Hermana te pido permiso Porque la voy a utilizar Es verdad Y es la verdad Del tamaño de una catedral O sea Cuando yo digo Que yo creo que la gente Sabe con quien se mete Es que sabe que Que no Que ni mirar Y está en una Ser freno o acelerador No solamente de palabra Sino de coherencia De acción Y de hechos ¿Me entiendes? Gracias a Dios No Todo al contrario Todos mis Avances en la comunicación Han sido Maravillosos Sorpresivos Inesperados Pero creo que han sido Una consecuencia De la persistencia De trabajar De las disciplinas De todo lo demás ¿Me entiendes? Lo más difícil De esta carrera Como comunicadora Persistir Mantenerte No fallarle al público No fallarle a la gente Saber Meterte en tempestades Y salir airosa Los riesgos Porque no le pones No le pones precio Ni a tu criterio Ni a tu verdad Ajá Cuando te llega Digamos el miércoles O jueves Que tú no tienes ni idea De lo que vas a hacer ¿Nos pasa eso? ¿Qué va a hacer Yagna en ese momento? No Tú sabes que yo tengo Una bendición Siempre Desde que me independicé He contado Con la compañía Y el soporte Como compañeros De trabajo De gente Muy buena Muy comprometida Y es lo que pasa ahora O sea Ahora mismo El garaje Se encarga De la producción Y formamos Un equipo maravilloso De gente Muy profesional Pero en un momento Te puedo dar una idea Que tú dices Esta no ¿Qué hace Yagna En ese momento? No porque trabajamos Genios Porque es verdad Que somos genios Y los vivian Y los que si Somos unos gremios Y te vienen Y tú dices Como que esa no En ese momento ¿Qué hace Yagna? Todos los discutimos Buscar alternativas Ah Buscar la vuelta No Y te pueden cancelar El mismo día Ah Exacto Como nos pasa El mismo día Si porque somos humanos Y una gente Se puede enfermar Y demás Y buscamos siempre Alternativas Cuando tú trabajas Y se crea una sinergia Y está todo el mundo En el barco Pero en una misma dirección Y sin ningún tipo De egoísmo Ni de ego De por medio Todo el mundo Y tiene conciencia Que es lo que yo siempre digo Aquí no hay estrellas Comenzando conmigo Las estrellas Terminan siempre estrelladas La estrella es El producto final Que sale al aire El programa Y gracias al Señor Es un equipo maravilloso Y además Se trabaja chulísimo Se trabaja bonito Eury Porque se trabaja Con principios Con valores Y sustentados Todos en la fe Siempre Sabiendo Que somos humanos Que podemos cometer errores Que en un momento determinado Podemos pelear Podemos decir una cosa Que puede herir Pero nos conocemos Al fondo Todos Y todos Todos son personas Muy buenas Muy comprometidas Y con ese norte Eso es un éxito Rotundo Mi amor Si no fueras comunicadora Ni abogada Las dos cosas Que yo sé Que más te gustan ¿Qué quisieras hacer? ¿Qué hubiera sido Si ya no estuviera En los medios Ni en los tribunales? Ay mi madre Yo Claro Hubiese tenido que tener La voz de Celine Dion Cantar Claro Con un radito Una grabadora Con el liquito puesto Me gusta cantar Digo Tú has cantado En varios programas ¿Tú no grabaste un disco un día? No hijo No he tenido ese chance Pero es una de mis aspiraciones Mira todavía se puede Vamos a hacer una paz Y seguimos con esta interesante Entrevista A Yana Tavares Una de las comunicadoras Que no solamente Enaltece la comunicación Sino que muestra La calidad De los seres Que están haciendo comunicación Ay Dios del cielo Me afecta mucho la injusticia Me afecta enorme Que me mientan Enorme Que me mientan Yaina ¿Cómo te describes tú misma? ¿Cómo tú te describes? ¿Cómo yo me describo? Como una Digo Lógicamente La mujer muy bonita Gracias Tú puedes seguir Dale No tengo arte ¿Cómo ves tú? ¿Cómo te ves? Yo como una Una mujer normal Una mujer Soñadora Muy soñadora Luchadora ¿Por qué no decirlo? Porque yo creo que Mi mayor orgullo Es exhibir mi persistencia Por lo cabezona que soy Una mujer que Entiende como prioritario En su vida Que para que valga la pena La vida Tienes que servir Que yo creo que Que es importante Soy una mujer Con muchísima fe A veces impulsiva Que no es bueno ¿Qué te deprime? ¿Qué te deprime? ¿Qué te afecta sensiblemente? Me afecta mucho la injusticia Me afecta enorme Que me mientan Enorme Que me mientan Pero tú sabes Que no soy de la gente Que se pone sellos Y que se deja marcas Y me ha pasado de todo Me ha pasado muchísimo Más que lo que la gente Se puede imaginar Porque soy un ser humano Y me he caído Muchísimas veces Pero yo tengo Como filosofía de vida Que llega un momento Que tú no puedes ir Por ahí cargando sacos Porque los sacos Te van a doblegar Y no te van a dejar Avanzar de ninguna manera Entonces cada vez Que me caigo Me doy el trancazo Me limpio las rodillas No lo dejo Como una cicatriz Trato de convertirlo En una oportunidad Y no porque sea grandiosa Es filosofía de vida Es cuestión de actitud O sea Es mejor tú Decir Mira De este trancazo Me voy a levantar Con más fuerza Lo convierto En una oportunidad Aprendo Sigo Prometo que no me voy a dar Con la misma piedra Pero el tiempo Es muy valioso Entonces Tenemos que ir De la mano con él No permitir Que nos gane Que nos gane La batalla En ese tenor Yo soy una mujer Muy normal Yo soy una mujer Afectivamente dependiente Te lo confieso Yo me manejo mucho Por los afectos La confianza De primera intención En una persona Espero que sea El mejor ser humano Del mundo He tenido muchos desengaños Como quizás otra persona Se habrá desengañado Conmigo Pero Tampoco O sea Busco la forma De que no me quede Ninguna frustración ¿Guardas rencor Por algo Por alguien? No Oye Cuando alguien me hace algo No se me olvida Que Porque santa no soy O sea No se te puede olvidar Pero no Lo aparto De mi vida Y creo Que hasta quizás Con un sentido egoísta Eury Cuando alguien Te hace un daño ¿Por qué tú vas A perder el tiempo? Tu valioso tiempo Para dedicarte A planificar Una venganza Contra Restar ese daño Eso te hace más daño A ti Que al otro Tú tienes que luchar A favor de ti mismo O sea Valora ese tiempo Capitaliza Lo a favor tuyo No pierdas Un minuto Vengándote de nadie Y tampoco Anules a nadie En tu vida Porque si te llevas De eso ¿Depues qué? Te la va a pasar Ahí con una espada Anulando gente No Y este no Y este también Cada quien Tiene que Mira Ante los ojos Del que está ahí arriba Rendir cuentas Después Honestamente Tampoco soy quien Para perdonar Que se Que se Embruje Dicho En un término Coloquial Con el que está ahí arriba O sea Claro Pero no se te olvida Porque luego te cuidas ¿Me entiendes? Ya sabes que es una persona Pero no aparto a gente Que me ha hecho daño De mi vida Además Y todo depende también Porque en cualquier momento Te pueden decir Una palabra ofensiva Y por eso Tú tampoco puedes señalar Ni decir que una persona Sea mala o buena Todos tenemos luces y sombras Y todos tenemos Buen momentos Y malos momentos ¿Qué es Dios para ti? Hay todo Eury De verdad Todo Yo no sé cuándo Que él se ocupa de ti Pero yo lo tengo desespera Por Dios Lo tengo desespera Ah, él es un verdugo Por se ocupar No, 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 no Cuando tiene tiempo Todo Yo a veces digo Pero ¿Cómo habrá gente Que no tiene fe? De verdad En serio Te lo digo Tu fe mueve tus montañas Sí Definitivamente Pero estar tú y yo aquí Ahora conversando Es un milagro Es un milagro Es así Su presencia De verdad Y te juro Y te juro que tenía Un momento en que Siéndote honesta Por ejemplo Con lo de mi mamá Tuve mi momento De decir Pero ¿Y entonces? Porque es así Somos débiles Somos seres humanos Yo no entiendo Yo no entiendo Yo no entiendo Y explícame Pero luego La fe está por encima de eso Hacer la paz Y dices Bueno Aunque no es fácil Vamos a aceptar tu voluntad O sea Todas esas vivencias Pero pienso Que en mi vida Se ha manifestado A diario En todo momento Eury Y ha sido milagroso No sé Como hay gente Que no tiene fe A ver Tú eres una mujer Muy popular Porque estás en los medios Hace mucho tiempo Mucha gente te conoce Y además Era una excelente comunicadora Dos características básicas Para meterte en política ¿Ay? ¿Por qué no te has metido en política? ¿Por qué no es Aspiras diputada, senadora O qué sé yo Porque seguro Estoy convencido De que las ofertas Han sido muchas He tenido Pero tú sabes que he dicho Que yo tenía mucho miedo Y hace poco En una entrevista Que me hizo severo Dije Pues miren ya ¿Está dispuesta a ser diputada? Yo creo que No Ya perdí No tengo ningún proyecto Concreto Porque no me gusta ir por ahí Ok Voy a vender nada Voy a vender nada Voy a vender el carrito No Me gusta si voy a vender nada Con el carrito No me pensé En la empresa del programa No Ni te atrevas Está ya pensando En la posibilidad No Posibilidad De incursionar en política No tengo ningún proyecto Concreto Pero Me gusta hablar de las cosas Con Vuelvo te digo Ok Voy a vender helado Cuando tenga el carrito Ya Pero No Pero pienso Que si he perdido el miedo Lo que he dicho es De De esa disposición Que puedo tener De que ya no tengo temor De que te das cuenta Ok Pero tanto que tú dices Que no se puede estar En el balcón sentado Uno ha tratado siempre De hacer cosas Y Pero Me da coraje muchas veces Eury Que tuve gente Sentada en su balcón Que mala suerte yo tengo Pero son los primeros Que juzgan Y señalan Y que mala suerte tengo Porque no han venido A resolverme Mi problema Que tú has hecho Para resolver tu problema Políticamente ¿Qué te gustaría hacer? Te digo No tengo nada concreto Yo quiero Yo veo la política Como una plataforma Todavía más grande Que la que tengo En comunicación Para poder servir y hacer Inclusive me pienso Que si con el desarrollo De mismos proyectos Que se me viven ocurriendo Ok En coordinación Con el Estado Pues una forma también De estar En política No tiene que estar Necesariamente amarrado A un cargo electivo Yo no pertenezco Ningún partido Oh presidente Danilo me está llamando Que le ofrezco Un ministerio a Yana Ok Yana Si Danilo te ofrece Ay Dios mío Él sabe que yo lo quiero muchísimo No yo le tengo Muchísimo cariño Oye más tú tuviste Oye bien Nosotros estábamos Todos guapos contigo La única entrevista Que Dios me da Para ti Presidente Le suelé ese lío No siento Me jure Estaba en plan También Y lo más grande Que él dice Que él es cabaloso Que él es San Juanero Y yo le doy suerte Que él ahorra Para un cargo En algo que tú creas Él sabe que él puede contar conmigo Él sabe que él puede contar conmigo Yo creo Yo creo mucho en él Muchos dominicanos creemos en él El 62% La población dominicana Creen en él Y muchos creíamos en él Cuando mucha gente No creía en él Claro Desde que comenzó Pero yo he creído en él Porque ha sido Una persona muy coherente Yo creo mucho En la coherencia Eury Yo creo que El mejor sello Que puede identificar A un ser humano Es la coherencia Entre lo que dice Y hace Y en los tiempos Que vivimos Y sobre todo Cuando se trata De política Es mucho mejor Hablar menos Y hacer más Y esa es su línea Yo admiro mucho El trabajo Es un ser humano Puede cometer errores Es un ser humano No es perfecto Solo Dios Claro No podemos pretender Que los problemas del país Se vayan a resolver Ni en cuatro Ni en ocho años Pero de que hay Una constancia de trabajo Y de que ese trabajo Se hace Mucho más allá Que el interés Político O económico Es evidentísimo Si no Un 62% De la población Le dice Siga Que estamos con usted O sea No puede estar equivocado La mayoría Y es así Y creo que Él Que él Eso lo ha demostrado A mí me llamó Mucho la atención En esta última Entrevista Que más que entrevista Fue un poquito Pasar balance Fue riquísimo Porque yo he tenido Oportunidad De vivir muchas cosas Con él Y con doña Candy También A quien quiero muchísimo Ellos son súper entrañables También Son muy cercanos Son muy familiares Muy pendientes De sus afectos Cuidan y cultivan Muchos sus afectos Es una de sus grandes Fortalezas Como vida Cultivan muchísimo Sus afectos Pero además Sirven con una vocación Distinta Y yo me acuerdo Que en el último Conversatorio Hablábamos De que él decía Mire, Jan La gente me decía Cuando yo Comencé a hablar De programas De gobierno Que yo me iba a enfocar En la educación Y mucha gente Cercana me decía Pero ¿Cómo va a ser Tan loco? Si eso no da resultados A corto plazo Porque la política Eso es lo que conlleva Exacto No, no, no Y el mucho decir El mucho hablar Y que suene mucho Y la respuesta Que él dio fue Es que yo soy Ciudadano dominicano Antes que político Entonces Tú tienes que Te acercar De una persona así Para empujar Para decir Para Cuenten conmigo Y lo que tenga que hacer Porque eso es Lo que hace falta O sea Esa es la única forma En que una siembra Se puede dar A más largo plazo Con mayor tiempo Y favoreciendo A mayor cantidad De gente Él sabe que puede contar Conmigo Yo siempre voy a estar Del lado De De quienes Quieren hacer Un trabajo digno Decente En beneficio La mayoría Vuelvo a decirte Cometiendo errores Pero sin perder Esa coherencia Ni de criterio Ni de valores Ni de integridad Que yo creo Que eso tiene que ser El punto de partida De todo Para poder cambiar Las cosas Verdaderamente Y él piensa En favorecernos No importa Hasta cuando Y que el mérito Vaya De gobierno En gobierno De periodo En periodo Pero es una llama Que ha aprendido Y que está dando Muy buenos resultados Que quienes vengan Van a tener que pedir De alguna manera No obligatoriamente Es lo que se trata Son proyectos Mira por ejemplo Con lo del CAID Eury El CAID Es una cosa Que nunca antes Se había hecho Que a veces El otro día Me dice mi compadre Ya no estamos en campaña Ya no lo digo No es que es cierto O sea esto ha sido Una revolución Que ha hecho el CAID De atención integral A la discapacidad Ha generado Un despertar Grandioso Porque antes Un niño O una niña Con habilidades diferentes Era hasta Hasta dejado en su casa Con vergüenza Son niños especiales Que ahí se tratan De verdad De verdad Y con un criterio De inclusión Maravilloso Que va más allá Un criterio De inclusión Que ha generado También políticas públicas A nivel de que El sistema educativo Nacional Tome en cuenta Que sí Que tiene que ser No integrado Incluido Porque somos seres humanos A fin de cuentas Con derechos Entonces esas son cosas Que son proyectos Para toda la vida No circunstancialmente Para un periodo de gobierno O para darse méritos O logros Son legados para siempre Eso me encanta Así es Bueno Continuamos esta interesante Entrevista Un momentito Con la Próxima ministra Mira muchachos Esto si es grande Tiene que responder En una palabra Ay ya estoy Sofocada Ya estoy estresada En una palabra Abre las hojas Del viento Mi vida Ponle una montura Al río Ya en este segmento Lo han creado Los productores Verdad En este programa Y yo le dije Que era muy difícil Tú tienes que responder En una palabra Ay ya estoy Sofocada Ya estoy estresada En una palabra Tú puedes hacer todo lo que tú quieras Y yo lo dispago Son preguntas precisas Para una sola Una sola palabra Vamos a ver Con cual valor Tú te identificas Con el que más te identificas La integridad Integridad Que palabra puede definir Todo este tiempo 31 años Tú tienes 31 años Comencé después Que se era la comunión No yo pensé Con los 5 años Con qué O sea Cuál es la palabra El concepto Que define Esos 31 años Pasión Pasión Vamos al pasión Puedes afirmar Que la televisión Dominicana Hoy en día Es Piénsalo bien Es atadura Es atadura Oye Tú Que haces televisión Que compartes Que vives Que has vivido de eso Porque tú has vivido De la comunicación Pero básicamente De la televisión Pero particularmente Compromiso Compromiso Para mí Compromiso Ahí me salí Debajo de una patada Reconócelo Sueñas El sueño Más grande Que tú tienes Para tu país Civismo Civismo Ahora te dejo Hablar un poquito ¿Qué significa Civismo? Ahí sí puede llamar Que significa También empoderamiento Que significa Mayor amor Por la patria Mayor conciencia De que nuestros problemas Nos toca Todos y cada uno De las dominicanas Y los dominicanos Involucrarnos Para aportar Para aportar A la solución De los mismos Que tenemos Que ser Proactivos No pasivos Que debemos Dejar De buscar Al culpable Favorito Como regularmente Sucede Que no tenemos Derecho A juzgar Si no estamos Haciendo Nada En beneficio De nuestro país O de cualquier Otro hermano O hermana Ciudadana Dominicana Deseo y sueño Por supuesto Mejores condiciones Económicas Mayor equidad Que no haya Tanto desequilibrio Pero sueño También Que toda esta Revolución Educativa Que se está Generando Pueda ir También De la mano De ese esfuerzo Que se hace Por generación De empleos Porque luego Puede estar Una población Muy vasta Educada Y no tener Donde aplicar Todos esos Conocimientos Y concomitantemente En su desarrollo No se van creando Esas fuentes De empleo Pero quiero Un criterio Que sea Más nacionalista Que vaya Más allá De los intereses Particulares Quisiera Que como sociedad Nos despolitizáramos Quisiera Que se acabara Con la condenada Cultura De la fundita Que Ha hecho Muchas veces De este estado Un estado Clientelar Un estado Cuyos ciudadanos Responden A esos Intereses Particulares Quisiera Que la política Se dejara De ver Como una vía Para enriquecerse Y se viera Como una vía Para poder servir Porque se puede Hacer mucho Y creo que Lo que estamos Viviendo ahora Va en esos pasos Pero no me refiero Al gobierno Eso es lo que quisiera Que no sea siempre El culpable Favorito El gobierno De turno No me estoy refiriendo Al presidente actual Que todo el mundo sabe Que le tengo aprecio Que creo en él Al gobierno De turno Que pensemos En nosotros Para dar un paso Hacia adelante Sueño muchas cosas buenas Yo amo mucho Mi país Puede haber una persona Tan orgullosa Como yo De ser dominicana Pero no más Amén Finalmente Y este sí En una palabra Si Jesús Llegara ahora Bajó Jesús Del cielo La salvación De todos Y tú besas a Jesús Y tú eres elegida Por todos nosotros Para hacer la vocera Con una sola palabra ¿Qué tú le dirías a él? Te amo Yo también Profundamente Te amo Amén Desde hace mucho tiempo Te admiro Hemos compartido Muchas cosas juntos Gracias Y de verdad Parece un cliché Pero es una gran verdad Para gente como nosotros Qué bueno que gente Como tú Estén los medios Ay Se me van a caer Las pestañas Gracias Gracias Mi amor Y gracias Ven un aplauso Para todo el equipo Venga Todo el equipo De Eury Y todo el equipo Del Garaje Producción Esto está lleno De garajitos Gracias Ay me hiciste Sentir tan bien Gracias En este programa La otra cara No sé Tratamos de mostrar Precisamente Ese rostro Que casi no se conoce De la vida Tan bonito Y ese rostro tuyo Yo creo que es un gran ejemplo Para los jóvenes Y te queremos pronto En el programa A ti y a Sinay Para hablar de matrimonio Interminable Gracias Gracias a todos Por haber estado con nosotros Y yo le decimos Dios lo bendiga a todos Amén 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 Con la piel de las estrellas De almohada la luna llena mi vida Y de sueño el amor mío y un amapu...